Y la inteligencia artificial puede generar muchos prejuicios de tipo lingüístico. Por ejemplo, la democracia ha servido para que aprendamos que los andaluces no hablan peor que los de Salamanca o los de Bogotá no hablan mejor que los de México, sino que el español se habla en Sevilla como se habla en Sevilla, en Salamanca como se habla en Salamanca, en México como en México y en Bogotá como en Bogotá. Entonces, una inteligencia artificial que a la hora de utilizar el lenguaje unifique y cree una norma, pues va a crear mucha discriminación en sus interpretaciones con algo que enriquece nuestro idioma, que es su diversidad.